No hay ningún motivo para que se altere la tranquilidad en una jornada electoral que tiene que ser pacífica, tranquila, donde cada argentino se exprese en paz, se exprese de acuerdo a lo que piensa, a sus valores, a sus ideas, y que a la noche ya podamos tener la definición de quiénes son los candidatos que competirán de forma definitiva en octubre. Lo importante del operativo de frontera es que se cumpla la ley, básicamente es el espíritu de todo lo que estamos haciendo, es que las leyes se cumplan, los que puedan votar voten, los que quieran alterar la legalidad de la votación, haya una fuerza de seguridad que haga cumplir la ley, como marca el Código Electoral, nada más que la normalidad que deberíamos tener un país. Por suerte no tenemos ni un registro de nada en particular, más que de una mañana tranquila por el momento, estaremos atentos todo el día, pero de vuelta, creemos que no hay motivo para no ir a votar con tranquilidad y disfrutar lo que es siempre una fiesta de la democracia.